en su compromiso con incentivar mejores prácticas ambientales, a la vez de premiar la preferencia de su clientela y ciudadanía en general. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal informó recientemente la promoción que tiene disponible este fin de año para todas las personas que realicen el pago del Marchamo 2022, que consiste en el sorteo de un vehículo nuevo 100% eléctrico. La promoción estará disponible para todas aquellas personas que cancelen el derecho de circulación entre el pasado 1 de noviembre y hasta el próximo 31 de diciembre. La entidad dispuso como canales de pago la aplicación Banca Móvil BPDC, Servicio Telefónico de Banca Fácil al 2202-2020 y todas las oficinas comerciales de la entidad, entre ellas la ubicada aquí en Pérez Celedón. El sorteo de la promoción se realizará en el mes de enero del próximo año. Es importante aclarar que el vehículo del premio es modelo 2022, motor eléctrico de 5 pasajeros, categoría 4x2, carrocería sedán y transmisión automática. Las personas que realicen el pago del Marchamo desde su casa o trabajo a través del servicio telefónico de Banca Fácil tendrán la posibilidad de recibir el derecho de circulación directamente sin tener que movilizarse, si se encuentra dentro del gran área metropolitana. Asimismo, quienes paguen el Marchamo por medio de la app Banca Móvil BPDC, este se le enviará a cualquier parte del país, con un costo adicional de 2.500 colones mediante correos de Costa Rica. Por su parte, la clientela de tarjetas de crédito del banco podrá realizar el pago con distintas opciones para obtener financiamiento de manera ágil y cancelar en cómodas cuotas su derecho de circulación. Mediante el programa BP Tasa Cero, el tarjetaviente podrá realizar la cancelación del Marchamo por Banca Fácil y en las oficinas comerciales del banco a 0% de interés. En este caso, el valor total del pago se divide en cuotas iguales y consecutivas sin recargo adicional. El servicio se brindará a plazo seleccionado por el propio cliente desde 3 hasta por 24 meses. El reglamento del concurso para el pago del Marchamo 2022 con el Banco Popular está disponible en la web oficial de la entidad www.bancopopular.fi.cr